El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar La gente vive pensando en la suerte y es que no sabe si es suerte o es providencia Y eso lo vamos a aprender hoy Amén ¿Cuántos quieren aprender? Si es suerte o es providencia Bien, vamos entonces al Salmo 37 Salmo 37 Versos 12 y 13 Dice la Escritura Maquina el impío contra el justo Y cruje contra él sus dientes El Señor se reirá de él, del impío Porque ve que viene su día Vivimos en un mundo en que la mayoría no ve, ni entiende, ni disierne el movimiento o el mover espiritual Y no se dan cuenta que es Dios quien mueve el mundo Maquina el impío contra el justo Y cruje contra él sus dientes El Señor se reirá de él Porque ve que viene su día El pueblo judío celebra cada año a mediados del mes de marzo Para ellos el mes de Adar Festeja la fiesta del Purín La salvación de Dios celebra en esa fiesta del Purín Y esto tiene que ver con un hecho histórico que encontramos en la Biblia Se trata precisamente del libro de Esther Que es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios No menciona a Dios No menciona a sus mandamientos Pero se ve un pueblo que conoce a Dios Que conoce sus obras Y en todo el libro se ve la mano de Dios Moviéndose a favor de su pueblo Esta historia ocurrió luego de que murió el último profeta del Antiguo Testamento Cuando murió el último profeta del Antiguo Testamento Ya no se escribió ningún otro libro profético Ahí comienza lo que se conoce como el periodo intertestamentario Y esto tiene lugar en Persia Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo El pueblo de Dios estuvo cautivo bajo el poder de los babilonios Luego estuvo cautivo bajo el poder de los medos y persas Después eso es para ubicarnos mejor Y entonces el territorio donde habitaban los persas Hoy es Irán En este territorio ocurrió esta historia que vamos a estudiar hoy La historia de Esther Donde se firmó un decreto para que todos los judíos Hombres y niños sean exterminados En un solo día Pero los que planearon la muerte de los judíos Se olvidaron que Dios tiene todo bajo control Y nada se mueve sin su voluntad Eso nosotros tenemos que tenerlo en la mente En el corazón Porque en la vida suceden cosas que uno dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios tiene siempre el control Dios siempre tiene el control Ninguno de nosotros tenemos ideas De las cosas que Dios nos ha librado Estamos vivos porque el Señor nos ha librado Porque Él tiene misericordia y propósito con nosotros Porque si Él no nos guardara Las fuerzas demoníacas Ya nos hubieran destruido Está claro aquí en el Salmo 37 Maquina el impío contra el justo Y cruje contra él sus dientes El Señor se reirá de él ¿Por qué? Porque ve que viene su día Dios siempre tiene cuidado de su pueblo Siempre ha tenido cuidado de su pueblo Esta historia registra este relato Sobre un decreto del rey de Persia Para exterminar a los judíos En el territorio de Irán En esta misma historia Vamos a encontrar por lo menos Unas cien veces Cómo han querido destruir al pueblo de Israel Cómo han querido aplastarlo Cómo han querido hacerlo desaparecer De la faz de la tierra Un general iraní Declaró que los misiles que tiene Irán en este momento Están apuntando hacia Israel Y pueden alcanzar cualquier localidad Y uno de sus misiles Puede destruir una ciudad entera Ellos juran que van a destruir a Israel Pero Israel permanece Porque Dios ha prometido protegerlo No ha sido una sola vez Que han querido destruirlo Sino un sinnúmero de veces Si nosotros vemos la historia natural La historia universal Vamos a ver las veces Que han querido destruir a Israel Si vemos la Biblia También vamos a ver las veces Que han querido destruir a Israel Vamos a ver entonces este ejemplo Cuando el pueblo de Israel Salió de la esclavitud de Egipto ¿Quién salió atrás de él? Para destruirlo Faraón y su ejército ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar rojo Pasó el pueblo en seco Y cuando entraron El ejército del faraón Se cerró el mar ¿Y dónde quedaron? El ejército que iba a destruir Al pueblo de Israel Ahogado en las profundidades del mar Y también bogando en la orilla El pueblo pudo ver sus cadáveres Porque Dios protege a los que son suyos Es como si hubiera dicho el Señor A mi pueblo nadie lo toca Y los ahogó a todos En un ratito Y esto es bueno saberlo Porque Satanás nos odia Pero podemos confiar en Dios Podemos tener paz Porque Dios nos guarda Maquina, piensa, planea Limpio contra el justo Pasean su boca destruyendo creyentes Pero Dios se ríe De ellos Porque viene su día Recuerden Que Pueden también echarte En el foso de los leones Como a Daniel Pueden meterte A un horno ardiente Como le pasó a los amigos De Daniel Pero no Podrán contra vos Porque Dios Te defiende La Biblia no esconde La verdad De como los perversos Y malvados Buscan dañar a los piadosos Por diversas razones Les molesta Solo verlos Solo verlos Les molesta ¿Por qué? Porque la presencia De un cristiano Que camina en el espíritu Le acusa Lo culpa Le reprocha Le incomoda ¿Por qué? Porque está viviendo En tinieblas ¿Cuál es el motivo? Que viven En tinieblas Que viven En tinieblas Lo quieran o no No lo digo yo Lo dice la escritura ¿Y por qué Dios No nos lleva La gente Dice ¿Por qué no nos lleva? Yo estoy cansado De sufrir El Señor Jesús Oró a su Padre En Juan 17 Le dice No ruego Que los quites Del mundo No ruego Que te los lleven Para que dejen De sufrir Te ruego Que los guardes Del mal Ellos no son Del mundo Como tampoco Yo no soy Del mundo Santifícalos En tu verdad Porque tu palabra Es verdad Por eso es que Nos enfrentamos A hombres Y mujeres Perversos Y pervertidos Que nos quieren Hacer daño Constantemente Pero dice La escritura El Señor Se reirá de ellos ¿Por qué? Porque conspiran Maquinan Confabulan Contra el justo ¿Por qué? Porque odian Al justo ¿Por qué? Porque se aproxima La hora del impío Y cada vez Que ven un justo Se acuerdan El Señor Se reirá De los impíos La palabra Reirá Se traduce Como burlarse Como bromear Como bromear Lo que quiere decir Es que Dios Jugará con ellos Se divertirá Con ellos En sus planeadas En su trabajo En sus tramas En sus engaños Pero para terminar Pero para terminar Burlándose De sus planes Y maquinaciones Dios se burla Dios se burla De los malvados De los malos De los impíos La palabra Impío Se origina De una raíz Hebrea Rasha Que se traduce Como malo Como maligno Y a veces También se traduce Como pervertidos Es una expresión Dura para esta Clase de personas Pero es Real ¿Por qué Conspiran Contra el justo? Cuando tratan De dañar Al justo El impío Idea Planea Traza su plan Buscando La mejor forma De hacerle daño De dejarlo En ridículo Y esta clase De emboscada O zancadilla Lo podemos encontrar En el caso De Saúl Y del propio David Saúl El monarca De Israel Buscaba La forma De matar A David Buscaba La forma De hacerle daño Por eso Cuando David Escapó Estaba casado Con la hija De Saúl Y le dijo El padre A la hija Vos le has Ayudado A mi enemigo Y la casó Con otro hombre Siendo Esposa De David Cuando todavía No era rey Le dio Otro hombre Llamado Palti Y en la escritura Encontramos Muchos ejemplos De esta clase De personas Queriendo dañar A los hombres De Dios Y ahora Y ahora En Susa La capital Del reino De Persia Nos encontramos Con Mardoqueo Mardoqueo Servía en el palacio Del rey Azuero Pero había Pero había un hombre Especialmente Un hombre Un principal Un príncipe Llamado Amán Que lo odiaba Lo odiaba A muerte Porque Mardoqueo Nunca se arrodilló En su presencia Así que Amán Enojado Planeó Matarlo Y preparó Una horca De Veinticinco Metros Doscientos Cincuenta O como Cincuenta Codos Dice la escritura O sea Veinticinco Metros De altura Para ahorcar En esa horca A Mardoqueo La palabra Conspirar Es tal vez La más adecuada Porque implica Algo planeado No es una decisión Tomada A la ligera No es una decisión Tomada Sin pensar Todo lo contrario El impío Busca La mejor manera De dañar Al hombre Piadoso Y maquina Dice la escritura ¿Por qué odian Tanto al justo? El Señor Se reirá De ellos Por ese Odio Al justo Así se entiende La frase Que dice Cruje Contraer Sus dientes El malvado Odia al bueno Odia al bondadoso El conflicto Ese No es nuevo Ni acabará También Ahora Ni mañana Porque este pleito Es tan antiguo Como antiguo Es el mundo ¿Están siguiendo? Bien Otro ejemplo Encontramos En la historia De la humanidad Y ese odio Y ese odio Enfermizo Desde los inicios De la Biblia Ahí encontramos A Caín Con un odio Hacia Abel Por esa causa Ocurrió el primer Asesinato De la humanidad ¿Por qué ¿Por qué mató Caín A Abel? Está registrado En primera de Juan Capítulo 3 Verso 12 Dice Lo mató Porque sus Obras Eran malas Y las de su hermano Eran justas ¿De quién Está hablando? De Caín Y las de su hermano ¿De quién Está hablando? De Abel Eran justas Ese odio Es el mismo odio Que el impío Tiene contra el justo Porque el Señor Siempre sabe Librar a sus hijos Esa frase Cruje los dientes Es una frase Constante En el libro De los salmos Y podemos ver Algunos Porque no es nada Nuevo Anótese usted Sus textos Y yo les voy a leer Job Capítulo 16 Verso 9 Dice Su furor Su furia Su violencia Me despedazó Y me ha sido Contrario Me ha sido Adversario Crujeó Rechinó Sus dientes Contra mí Contra mí Abusó Afiló Sus ojos Mi enemigo El Salmo 35 16 Dice Con Lisonjas Adulos Escarnecedores Burlas Ofensivas Y truanes Crujieron Rechinaron Contra mí Sus dientes La preeminencia Afligido Afligido Hasta que Entré Dice En el santuario De Dios Y vi El final De ellos Ahí se Calmo Por eso Digo que Las ventajas De los malvados No son eternas No son para siempre Son solo Temporal Por eso Dice Porque viene Su día Se aproxima Su hora Eso es Una sentencia Que Dios Ha establecido Para los malvados De todos los Tiempos Tenemos ejemplo Con Israel No existiera El estado De Israel Si Dios No hubiera Intervenido Si no Interviniera Constantemente En contra De sus enemigos Esta historia De Esther Sucedió Más o menos Hace Dos mil Cuatrocientos Años Atrás El pueblo Judío Estaba Esclavo En Persia Y la historia Cuenta que El rey Azuero Gobernaba Desde la India Hasta Egipto Ciento Veinte Provincias O sea Que su imperio Era grandísimo Persia Era un imperio Súper Súper Grande Y el rey Azuero Tenía una esposa Muy bella Que se llamaba Basti Era Su orgullo De él Un día Se le ocurrió Celebrar Sus triunfos Y mostrar Sus logros E hizo Una fiesta Que duró Ciento Ochenta Días Habían asistido Gente De todas Las naciones De todos Los lugares Que él había Conquistado Y cumplido Esos Ciento Ochenta Días Por si fuera Poco Ciento Ochenta El rey Hizo Otro Banquete Para el pueblo De Susa Capital Del reino Este último Banquete El segundo Banquete Duró una semana Y el séptimo Día Cuando el rey Estaba Ebrio Mandó Llamar a la reina Abasti Para que venga Delante De los Amigos Chupacos Con su Corona Regia De reina Él quería Mostrar Y farsear Abasti Porque la Belleza De Abasti Era conocida Pero Abasti No quiso ir Así que El rey Se enfureció Pero igual Quedó Totalmente Avergonzado Los consejeros Del rey También Estaban Enojados Y le dijeron Este asunto Es grave Es gravísimo Ahora Quien nos va A respetar A nosotros Con este Ejemplo De la reina Las mujeres Nuestras No nos van A respetar Así que Les sugerimos Por el honor Del rey Y de todos Los varones De Persia Que la reina Abasti Sea destituida Que Abasti Nunca más Venga Delante Del rey Azuero Y el rey Haga A otra Reina Que sea Mejor Que ella Y como Estaban Todos Ebrios Dijeron Si así Se haga Después Le pasó La borrachera Y ya se Arrepintió De su decisión Pero nadie Podía Borrar Un decreto Del rey Nadie Absolutamente Nadie Ni el mismo Rey Con este Relato Lo que quiero Mostrar Son las Casualidades De la vida O es que Dios está Operando Esas cosas Que nosotros Llamamos Casualidades Generan Hechos Para que Dios se Manifieste Y nosotros Podamos Ver su Cuidado Había Susa En aquel Tiempo Una Jovencita Llamada Esther Era huérfana Era de Un Figurín Era la Muchacha De buen Parecer Había sido Criada Por su Tío Mardoqueo Porque Ella era Huérfana No tenía Padre Y luego De lo que Ocurrió Con la Reina Basti Cuando Después Pasó Toda La Borrachera El Enojo Y La Tristeza Se Divulgó Un decreto Por todas Las Provincias Del Reino Cuántas Eran Las Provincias 120 Ese Decreto Corrió Por todas Las Provincias Que había Que Buscar Jóvenes Vírgenes Y de Buen Parecer Para El Rey Para Que Él Eligiera Con Quien Se Casarían Ellas Estuvieron Seis Meses Poniéndose Óleo De Mirra Seis Meses Perfumes Aromáticos Y Afeites De Mujeres Conforme A La Ley Ellas Deberían Prepararse Un Año Para Pasar Una Noche Con El Rey Fíjense Cómo Es La Preparación Para Entrar A Los Aposentos Del Rey Tiene Que Haber Una Preparación El Creyente Tiene Que Arrepentirse Tiene Que Ir A La Alfombra Llorar Y A Reconocer Sus Pecados Esta Para Un Rey Humano Seis Meses Preparadas Con Aromas Con Mirra Y Seis Meses Con Perfumes Aromáticos Un Año Preparándose Un Año La Gente Quiere Entrar Sucio Con La Ropa Rota Delante Del Señor Sin Ser Salvo Sin Ser Nada Y Decirle Diosito Haceme Este Favorcito Como Si Fuera Un Pinche Hay Gente Que Le Dice Al Señor Señor Dios Mío Cuidame Mi Moto Cuidame Mi Casa Eso Se Llama Falta Total De Conocimiento De Dios No Es Tu Cuidante No Es Tu Cuida Moto Las Doncellas Estuvieron En Un Lugar Preparándose Y Cuando El Rey Mandaba Llamar Alguna Después De Haber Pasado Una Noche Con Él Esa Muchacha Pasaba Al Harén Con El Nombre De Concubina Y A Y a En Toda La Vida Esa Muchacha No Venía Otra Vez Delante Del Rey Salvo Si Él Quería Era Llamada Por Su Nombre O sea Que Cuando Usted Lee Ahí La Escritura Dice Salomón Tenía Tantas Concubinas Esas Concubinas Que Vivían En Una Casa Era Una Olla De Grillos Porque Algunas Con Una Sola Relación Quedaban Embarazadas Y Allá Estaban Las Mujeres Estaban Los Muchachos O sea Que Era Un Infierno Si Usted Quiere Un Infierno Pruébelo Pruébelo Esther Era Una Joven Que Habían Llevado Al Palacio Mire Como Como Van No Son Casualidades En La Mano De Dios Operando Y Alló Gracia Delante De Leunuco Que Estaba Al Cuidado De Todas Las Doncellas Así Que Como Al Leunuco Le Gustó Le Vio La Muchacha Le Vio Gracia Comenzó A Darle Todo Lo Mejor Para Ella Pero Esther Por Orden De Su Tío Le Dijo Nunca Vayas A Decir Que Eres Judía Nunca Llegó El Tiempo Que Esther Se Presentaría Ante El Rey Entonces Leemos En Esther 2 2 17 Dice Y El Rey Amó Amó A Esther Más Que A Todas Las Otras Mujeres Y Halló Ella Gracia Y Benevolencia Delante De Él Más Que Todas Las Demás Vírgenes Y Puso La Corona Real En Su Cabeza Y La Hizo Reina En Lugar De Bast ¿Casualidad O Dios Manejando La Historia Es Muy Bella Es Corta Y Bella Pueden Leerla En La Escritura Pero Van Sucediendo Cosas Que Uno Puede Que No Puede Uno Llamar Casualidades Todo Lo Tiene Dios Preparado Después De Estos Acontecimientos Cuando Ya Esther Era La Reina El Rey Azuero Engrandece A Uno De Sus Príncipes Llamado Amán Y Lo Puso Por Encima De Todos Los Demás Príncipes Era El Primero Podemos Decir Y Cada Vez Que Pasaba Junto Mardoqueo Se Llenaba De Ira ¿Por Qué? Porque Mardoqueo No Se Arrodillaba Delante De Él No Era Servil No Era Un Adulón Amán Fue Creciendo En Poder En Poder Y En Gloria Por Lo Que Tuvo Una Gran Influencia Sobre El Rey De Tal Manera Que Un Día En Una Fiesta Le Dijo A Azuero Mi Rey Quiero Contarle Que Aquí Tenemos Un Pueblo Esparcido Distribuido Entre Todas Las Provincias De Su Imperio Pero Sus Leyes Son Diferentes De Son Totalmente Diferentes De La De Los Demás Pueblos No Guardan Las Leyes Del Rey Y El Rey No Se Beneficia En Nada Dejándolos Vivir Si Le Place Al Rey Decrete Que Sean Destruidos Y Yo Si Usted Hace Ese Decreto Le Voy A Pesar Diez Mil Talentos De Plata A Los Que Manejan Sus Haciendas Para Que Sean Traídos Al Tesoro Del Rey Para Que El Tesoro Del Rey Aumente Y Le Pareció Bien A Azuero Le Dio El Anillo Y Lo Sellaron El Decreto Azuero El Rey No Sabía Que Esther Era Judía Amán Manda Hacer Ese Decreto Lo Sella Y Lo Reparte Y En Esta Historia Nosotros Encontramos La Forma Más Clara De Cómo Dios Cuida A Su Pueblo Es Una Historia Hermosa Pero También Vemos Esa Jugada De Dios Lo Que Dios Va Haciendo Para Salvar A Su Pueblo Esther Era Una Mujer Bella Pero No Llegó Al Trono Por Bella Ni Por Casualidad Llegó Al Trono Porque Dios Tenía Un Propósito Un Propósito Que Nadie Sabía Ni Siquiera El Rey Ni Amán Ni Ella Misma Y Era Que Dios De Todas Maneras Iba A Salvar A Su Pueblo A Través De Su Vida Todos Los Cristianos Pasamos Por Circunstancias Que Nos Preocupan Todos Atravesamos Como Dice El Salmo 23 Por Valle De Sombra De Muerte Estamos Vivos Pero Parece Que Ya Estamos Muertos Todos Atravesamos Por Situaciones Difíciles Donde A veces Nos Preguntamos Que Va A Pasar Que Va A Pasar Quien Nos Va A Sacar Quien Nos Va A Ayudar Debemos Confiar En Dios Porque El Cuida De Nosotros Y Dios Siempre Está Obrando A Nuestro Favor La Escritura Dice No Se Dormirá El Que Te Guarda O sea Que A Dios Usted No Lo Va A Pillar Dormido Y Por Eso Le Pasan Las Cosas Porque Dios Se Durmió No Se Dormirá Dice El Que Te Guarda Es Por Eso Que Podemos Dormir Tranquilos Quien No Concilia El Sueño Es Porque Vive Preocupado No Ha Llegado A Entender No Ha Llegado A Creer Y Tampoco Confía En Dios Que Guarda A Su Pueblo Pero Quien Entendió Quien Es Dios Declara Como El Salmista En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tu Jehová Me Haces Vivir Confiado Te Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Y Sábados A Las 20 Horas Y Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto